Pues muy emocionado, la verdad que muy, bueno yo muy entusiasmado de poder volver a estar en un partido con la selección, muy contento. El equipo se siente muy bien, las cosas están haciendo bien, se está entrenando muy bien, entonces pues contentos y como se debe de enfrentar el partido, que es con alegría y con mucha responsabilidad. El rival cuenta, ¿no? El rival importante el día de mañana. Sí, el rival es muy complicado con jugadores con mucha jerarquía, jugadores con mucha competitividad, entonces la parte importante va a ser la de estar concentrado totalmente en el partido y saber que el equipo te arrolla, que Uruguay son de ese tipo de jugadores que va por la pelota y te arrolla y se lleva todo, entonces esa parte es importante para nosotros, el estar concentrado, lo hemos venido trabajando y que al final si eso lo controlamos el partido va a ir a nuestro favor. Pero tú en lo personal, ¿cómo te sientes de estar de vuelta con la selección, de estar de cara a una Copa América? Muy contento, muy ilusionado, tenía mucho tiempo sin estar acá, me tenía muy preocupado por volver, pero la verdad que ahora que estando acá lo he disfrutado desde el primer día, estar con mis compañeros, estar con la selección es lo más bonito que te puede pasar y al final eso vengo a aprovechar la oportunidad. Listo, muchas gracias. Gracias.